¡Suscríbete al canal! 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 El origen a nivel práctico del chucuchucu o el llamado sonido paisa tropical bailable data de los principios de la década de los años 60, con una expresión espontánea de una serie de jóvenes músicos, muchos de ellos autodidactas, algunos formados académicamente en la música, que deciden integrar a sus repertorios musicales una serie de ritmos bailables costeños. Vamos todos a cantarla y a gozarla como es, porque la cumbia está buena y el mismo de la actualidad... El chucuchucu como género musical que hace parte del sonido paisa, música tropical antioqueña, lo podemos dividir en tres fases o tres partes, teniendo en cuenta que en las primeras dos fases aún no se denominaba chucuchucu y solo es desde la tercera que se denomina así. Eso se inició en 1957 con un conjunto llamado los Teenagers, pero después de ese conjunto aparecieron aquí en nuestro medio los Falcons, los Black Star, los Golden Boys... Que es donde apenas se está depurando esa forma de traducción de la influencia o la impronta de Lucho Bermúdez y los bailes de cumbia Big Bang o de porro Big Bang que él había impuesto en Medellín. Los Claves, los Éxitos, los Monjes, los Rockets, la Orquesta New Star Club, el Conjunto Miramar, el Sesteto Miramar, los Hispanos, los Graduados, los Bestiales... Esa primera época vemos que todavía los grupos son muy diletantes en cuanto a lo que quieren hacer. Los Tineyes, por ejemplo, tocan rock and roll, tocan twist, música italiana, por ejemplo, y después se deciden a hacer música tropical. Y empezaron a surgir gracias a la influencia extranjera de aquel cuento del Gogó, del Yeye. Hicimos una serie de grupos en Medellín tropicales con esa influencia y con nombres muy extranjeristas. Y esos grupos fueron la base y como el laboratorio para quienes se convirtieron posteriormente en los grandes intérpretes de la música tropical, pero eso era lo que se bailaba en Medellín. Aparece primero un grupo muy especial que son los Tineyes, empiezan a ejecutar música internacional, sobre todo música italiana, algo de rock and roll, twist, y después empiezan a integrar en sus repertorios la música tropical bailable. Y es que los Tineyes tocaban casi todos los ritmos americanos, yo diría que todos, pero si ellos tocaban un mambo, era un mambo, y si tocaban una guaracha, era una guaracha, y un merengue dominicano, era un merengue, y un porro colombiano, era un porro. Digamos que esa primera formación tiene unos personajes muy importantes para el devenir de la música que entenderemos después como Chucu Chucu. De los Tineyes salen nada más y nada menos que su majestad, el show, Gustavo el Loco Quintero. Aníbal Ángel, un excelente pianista formado en el exterior, va a estar Juan José Vélez, también guitarrista, uno de los primeros que ejecutó guitarra eléctrica para la música tropical bailable. Después entra Francisco Zapata, y arman un combito de muchachos con inquietudes musicales que empiezan a ser reconocidos de un momento a otro por la juventud y se vuelven en un fenómeno. Cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos con esta exquisita búsqueda de los antecedentes de la música popular antioquía. La arqueología del Chucu Chucu es el nombre que le dio el docente de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, Juan Diego Parra, a una investigación que a la vez es una búsqueda de los ritmos que identifican la cultura paisa. En esta emisión de Contraseña, les estamos presentando un recuento de los aspectos más importantes de esta investigación. La primera presentación pública de los teenagers en la Biblioteca Pública Piloto. Y eso se fue toda la juventud de Medellín a ver los teenagers. Por otra razón también, los teenagers tocaban rock and roll. En ese tiempo estaba Elvis Presley en todo su furor, Bill Halley y sus cometas, Polanca, todo esto, y entonces ellos tocaban esa música. Y Gustavo Quintero, que no sabía idiomas, César Giraldo le copiaba las canciones. Para cantar al Dila, César Giraldo se la copió en italiano y Gustavo la cantó muy sabroso. Para cantar las melodías de Elvis Presley, a que él se las copiaba y él las interpretaba. Entonces eso era sensacional. Y de pronto fueron entrando grupos jóvenes comandados por aquel sin igual, Gustavo Quintero, que es uno de los generales. Gustavo Quintero con los teenagers hicieron el gordo y un éxito bien resonante, La Cinta Verde. Ay, la cinta verde, la rosa roja, entre dos cosas se harán quererme, la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. Ellos influencian una serie de grupos que vendrán después, entre ellos Los Falcons, liderado por Miguel Velázquez, un grupo muy, muy interesante, al cual pertenece también Jorge Juan Mejía, tiempo después. De Los Falcons sale Jorge Juan Mejía, y Jorge Juan Mejía en compañía de Óscar Giraldo, Arman los Claves. Yo era el baladista, pues por la voz, siempre me he considerado baladista, pero Humberto Moreno le dio por arrimarse el micrófono y decir, canta tú ese tema, y ese tema no era nada menos que los novios. Entonces, yo le dije, pero yo soy el baladista, y yo, cántalo, cántalo, y canté a los novios, y eso gustó. De ahí en adelante empecé a grabar música tropical, ya grabé con los claves, estuve dos años. Los Falcons eran tan buenos, que es el único grupo de todos los que tuvimos acá que grabó para la RCA Víctor. Grabar para la RCA Víctor era grabar para lo máximo que había en ese tiempo. Ahí grababan en los grandes tenores, los grandes duetos, tríos, orquestas, en fin. Don Antonio Fuentes López es el hacedor y pionero de la música tropical colombiana. Una pequeña reseña de Don Antonio es de que los padres lo enviaron para Filadelfia, Estados Unidos, a que estudiara química, porque ellos eran propietarios de un laboratorio llamado Laboratorio Fuentes. Habían dos remedios para todos los males, y era el jarabe antitísico Fuentes y el jarabe de Penca Sábila. Don Antonio enviaba a sus vendedores en burro para Cincelejo, para todos esos pueblos, y ellos iban vendiendo esos dos jarabes que quitaban todas las enfermedades. No había tanta competencia, las farmacias no tenían tantos productos, y el señor llegó a Filadelfia y le gustó fue la música. Y de Filadelfia trajo micrófonos, consolas, y los papás creyendo que venía con probetas y un poco de circunstancias de química, y no, llegó para poner la emisora Fuentes. El mismo Miguel Velázquez, fundador de los Falcons, pertenece a otro grupo posterior a los Teenagers, que son los Golden Boys, que es un grupo liderado por los hermanos Garcés. Los Golden Boys tenían el guitarrista puntero máximo de todos esos conjuntos, que fue Pedro Jairo Garcés. Pedro Jairo Garcés y su hermano Guillermo fundaron ese conjunto en el barrio Buenos Aires. Y Pedro Jairo fue tan bueno que hizo alrededor de 10 long plays, él solo atacando su guitarra eléctrica, porque es que Pedro Jairo, además de compositor, era un guitarrista extraordinario. Pedro Jairo es quizá el gran guitarrista de la música tropical bailable de Colombia, que de una manera muy interesante logra integrar esos pulsos rítmicos impuestos por Guillermo Buitrago en la música parrandera antioqueña. Eso es otra cosa interesante con el influjo para el chucuchupu y es que tiene mucho que ver con la música campesina parrandera, música de baile, que está ligada a la herencia que nos quedó de Guillermo Buitrago cuando empezó a gustar en el interior colombiano, que es un tipo de vallenato con guitarra que se ajustaba mucho a la música de trío. Él marcó una época con su guitarra, su modo de interpretarla, ya que era algo diferente a los guitarristas que vean en los conjuntos de esa época. Para mí fue un virtuoso la guitarra y siempre fue como mi fuente de inspiración. En esos años empieza a formarse un conjunto en San Joaquín que era dirigido por dos hermanos que eran Jairo y Guillermo Jiménez con Jaime Uribe que acababa de llegar al barrio, pero estaban también con el chengue, Ramiro Velázquez que tocaba la batería, Gabriel Pizano que tocaba la tumbadora y un hermano de Gustavo Quintero que era Gilberto Quintero. Fueron a grabar, no los aceptaron, pero cuando Gilberto dijo que era hermano de Gustavo le dijeron, vea, si usted nos trae a Gustavo aquí a grabar, le grabamos a la hora que quiera. Grabaron cuatro temas, eso no le gustó a nadie, ese conjunto ya se llamaba los hispanos. Entonces, viendo esta situación, creo que fue el maestro Gabriel Uribe, el padre de Jaime Uribe, que era uno de los saxofonistas quien les dice, muchachos, es que ustedes tienen que conseguir una reglista, eso no se toca así, hay una persona que le marca a uno cuál es el estilo, cómo debe tocar, aquí van los saxofones, allí entre el bajo, consigan una reglista y hablan con un señor muy importante para la música en Antioquia, un señor amable, querido, barranquillero, maravilloso, llamado Enrique Aguilar. Y Enrique sabía que ellos no eran grandes músicos, concertistas, sino que eran unos músicos normales, estudiantes, el que más era estudiante del conservatorio, los otros eran empíricos, y en fin, entonces, ¿qué tuvo que hacer? Hacerles unos arreglos como para ellos, simples, es que las timbaletas van de aquí, de esta manera, y no hay que cambiar más, la tumbadora va de esta manera, y no hay que cambiar más, los saxofones entran aquí, no hay que hacer armonías raras, ni nada de eso, la guitarra eléctrica, no tiene que ver muchas figuras, sino ir acompañando, y cuando sea, entra la guitarra, pero no hay que hacer nada raro, estos son arreglos sencillos, lo primero que grabaron fue Quinceañera, y Fantasía Nocturna, y graban ese par de temas, y eso salió disparado en todo el país, y ahí mismo produjeron un long play, que se llama De Película. Una noche me quedé, contemplando el panorama, y a lo lejos divisé, un lucero que lloraba, cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos recorriendo, los aspectos más importantes, de la historia de la revolución musical, antioqueña, llamada posteriormente, Chucu Chucu.